y tiene muchísimos seguidores y a mí me parece encantadora, la verdad. Y como es, entonces, esto de que hayan terminado una relación y a los pocos días lo hayan visto chapando con su ex y aparte aparecer en un programa contando intimidades, me parece feo, feo, feo. Nos ha pillado por sorpresa a todos, ¿verdad? Porque nosotros, digo nosotros porque yo nunca les pregunto a ellos como a su relación y muchísimo menos, ¿no? Mi tema con Sheila es única y estrictamente por Antonito, pero a través de un comunicado nos dieron a entender de que hayan terminado la relación en el mejor de... De los términos. De los términos, efectivamente. Pero nos dimos con la sorpresa de que a las dos semanas pero estaba con su exnovia, con Doménica, y ahora va a salir a hablar este sábado en el valor de la verdad que no sé qué cosa dirá, no sé si hablará bien o hablará mal. Mi concepto sobre ellos es que habían terminado en buenos términos. Habían terminado en buenos términos. Bueno, pero ahí se ve como él en un momento dice ¿Cómo se puede entender que me quiso cobrar 4.000 dólares? Dice Pedro Moral. Por ser imagen, no sé, ¿imagen de qué habrá querido decir? Lo que pasa que, bueno, claro, lógicamente al haber sido pareja Ezeida Rojas, que es una persona, una chica tan mediática porque, bueno, lleva muchos años de televisión trabajando pues automáticamente todo el mundo empezó a especular, a comentar y se decía que habían dejado la relación porque no tenía dinero porque no era el gran empresario, porque era un gran millonario que era y él había recibido muchas críticas. Supongo que él habrá querido salir a explicar su versión no sé si dirá que no era el gran empresario que se hiciera el gran empresario y ahí habrán salido trapos sucios. Pero ¿te parece, caballero, salir a decir por qué terminaste la relación? Si ya mandaste un comunicado, la gente puede decir muchas cosas. Claro. No, se puede especular que sí, que por qué no tenía plata y que no sé. Yo no creo que Sheila se vaya a casar con él o no porque tenga plata o no tenga plata. Me imagino que ahí, no sé, ¿qué dices tú? No lo sé, no lo sé. Solo lo saben ellos, ¿verdad? Yo siempre veía una relación familiar porque hasta dos semanas antes se había visto en el programa de Dicela Barcársel que era una pareja ideal y que se iban a casar en un matrimonio maravilloso y las fotografías que publicaba Sheila en sus redes sociales eran con Antoñito en medio como equipo familia y bueno, hasta la propia hermana de Pedro Moral. ¿No te deba un poquito de celitos eso? No, al contrario, me daba muchísima tranquilidad Laura ver que mi hijo estaba en un núcleo familiar y yo sé de buena mano, porque Antoñito me dice a mí que Pedro siempre lo ha tratado muy bien. Con mucho cariño, sí, sí. Antoñito siempre me ha dado la mejor referencia sobre Pedro. Entonces me chocó mucho. Y ayer cuando vi la publicación que hizo Beto Ortiz en su Instagram que Pedro Moral se sentaba en el sillón rojo, dije, ay madre, lo que se viene. Me puse a leer que había una cantidad de comentarios y veo que la hermana de Pedro lo defiende mucho y chanca a Sheila. Una cosa que a mí me extrañó mucho porque hasta lo que yo sabía eran las cuñes. O sea, eran patas. Íntimas, eran patas. Entonces me ha sorprendido mucho. No sé qué habrá pasado. Pero tiene que haber habido algo. El otro día conversábamos de esto, si bien no es un programa de espectáculos, pero hablábamos de eso y decíamos, ¿qué puede haber pasado para estar a punto de casarte? Hablando que te vas a casar y de repente, pum, se termina todo. O sea, esas relaciones que terminan así terminan generalmente o por infidelidad o por una broncasa o por algo. Como vengo aquí como papá. Sí, yo sé. Pero como te he visto hablando en otros programas, también te lo pregunto. Claro, lógicamente es el tema de la actualidad, sobre todo en programas de espectáculos, pero en este programa que venimos a hablar como papá y todo, lo que sí me preocupa realmente es la estabilidad de Antonito, la seguridad de Antonito. Porque se encariñan los chicos. Sí, claro. Entonces, pues a Antonito yo le preguntaba. Y claro, decía, papá, pues mi mamá y Pedro ya han terminado y Pedro va a ir a trabajar a otro país. Entonces parece que le están hablando a Antonito para que él lo entienda. Lo que sí sirve esto de ejemplo, hay que tener mucho cuidado a la hora, porque yo lo tengo. Yo habré, me habrán catalogado muchas veces de que he estado con muchas señoritas, con muchas chicas o lo que sea. Pero a la hora de relacionar a una mujer con mi hijo, he sido súper, súper, súper estricto, cuidadoso. Y de hecho solo conocí a una, que es mi pareja actual. Es que los chicos de verdad sufren un montón, se encariñan y después sufren mucho. Yo no sé si Antonito siendo tan chiquito habrá visto las imágenes, por ejemplo, de Pedro chapando con otra chica días después de haber terminado con su mamá. No creo, ¿no? No sé cómo se lo habrán contado hoy. No sé si él tiene acceso a redes y esas cosas. No, no, no. Muy chiquito todavía. No creo que le hagan ver eso. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado a la hora de presentarle a una pareja, de estar 100% seguro de que esa pareja es la que tiene que estar al lado de tu hijito. Bueno, no sé qué habrá pasado. ¿Y cómo tomaste tú cuando te enteraste de que él había estado chapando con su ex? Habiendo sido, al final, de alguna manera, una figura también paterna para tu hijo. ¿Qué habrá pasado hoy? Eso solo lo saben ellos. Eso nada más que lo saben ellos. ¿Pero tú qué piensas? ¿No crees que de repente es muy rápido, que debería haber hecho su duelo? O en todo caso, por respeto. O de repente es que estaba con esta chica y por eso terminaron. Bueno, ellos han sido parejas durante mucho tiempo, Pedro y Doménica. Entonces, siempre se ha dicho que donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces, dicen que siempre, o sea, o que nunca terminó de haber una relación amical. Siempre hubo un contacto. Entonces, en el momento... Ah, siguieron viéndose, siendo amigos, escribiéndose. Sí, entonces ahora que ya estaban solteros, pues se han visto personalmente. Entonces, de repente a Sheila eso le ha molestado. Imagínate cómo vas a tener una relación, vas a estar a punto de casarte, viendo que tu pareja se sigue escribiendo o se sigue viendo con la ex. Pero, de todas maneras, aunque estemos hablando de Sheila Roja y a mí, la verdad que no... Sí me incomoda un poco, pero es el tema de la actualidad y bueno... Y te lo han preguntado todos. Lo de Sheila sí, lo superé hace muchísimo tiempo y yo la considero como la mamá de mi hijo y... Y una buena mamá. Sí, pero y nada, como pareja o como mujer, nada, ¿no? Y con todo mi respeto. ¿Qué habrá pasado? Que a dos semanas de un matrimonio, dos semanas de un matrimonio se haya roto todo. ¿Nos enteraremos el fin de semana? Yo creo que sí. ¿Y da el motivo? Sí, van a salir muchas verdades. Después de eso saldrá otra y otra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver la canal! Gracias.